Ay, 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 Juancito, Cirilo Marcas Amorocita de mon marca Amorocita de mon marca Amorocita de mon marca ¡Ay, ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. Acá con los grandes maestros. ¡Ay, ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay, ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. ¡Ay! ¡Ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra. ¡Ay! Estrellita de Mayogamba y Manegra Sonjo Chaique. Dejen que usted son verano El solito polinero Marqueciendo su destilla El solito polinero Dejen que usted son verano Deja de estar en casa, dejemos de sonbir El solito Bolivira, anteciéndose un destrilla 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 ¡Gracias!